Mira, cabe completamente, wow, beautiful Se tenemos para acá, para que se pueda ver, mira Por completo Muy buenos días, espero que tengan excelente mañana El día de hoy me llegó un mueble en la cual quiero traerlo aquí en este auto Supuestamente si tengo la capacidad, ok Esta es la capacidad del Mini Cooper con los asientos abatidos Mira, vamos a ver, supuestamente aquí tiene Vamos a ver, allá hasta acá Wow, con una sola mano es un poco difícil Ok, 37 pulgadas 37 pulgadas de No, 37, vamos a ponerle 36 36 pulgadas de ancho Por 36 pulgadas de ancho Por 30 de alto No, así 30, sí, porque ahí Está un poquito más abajo la mano Entonces dijimos 30 de alto por 36 36 de ancho De profundidad Vamos a medir la profundidad De profundidad Estamos hablando de 1 metro 50 1 metro y medio Son 59 pulgadas 1 metro 50 exactamente Mira 1 metro 50 1 metro y medio Yo creo que sí Con las especificaciones de la caja que yo voy a traer Yo creo que sí cabe El El producto que voy a traer Vamos a ver la capacidad Que tiene este Mini Cooper Country Para ver Si 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 es el sedán Auto sedán Más espacioso del mercado Porque yo tenía otro auto Y no tiene esta capacidad O sea Es imposible Traer una caja De metro y medio De largo Por De metro y medio De alto Por 30 30 pulgadas De alto De metro y medio De alto Por casi 75 76 centímetros Ok Eso es lo que vamos a probar hoy Si tiene la capacidad De traerlo O no Es para que van Las funciones Que tiene este auto Que en En lo personal Me llama mucho la atención Ok Vamos allá Bien esta señores Esta es la caja Que vamos a probar A ver si está ahí en el carro Que vamos a medir Vamos a medir La caja La caja La caja mide Lo podemos ver La caja mide Metro y medio Casualmente Que casualidad Un poquito más Un poquito más Voy a tener que echar El puesto Un poquito Para hacia adelante La caja mide Prácticamente 5 pies Ahí está La medida De la cinta 5 pies Mide la caja De largo Ahora vamos a ver El alto De la caja Vamos a ver El alto Vamos a ver El alto De la caja Ok Aquí lo tenemos El alto De la caja Aquí lo tenemos El alto De la caja Está en 26 pulgadas Ahí está 26 pulgadas 26 pulgadas De alto De la caja Ok Y ahora el ancho El ancho Aquí está 30 pulgadas 30 pulgadas De ancho Vamos a ver Si cabe aquí En el carro Si mira No me había fijado Aquí dice La medida De la caja Exactamente Lo que le estaba Comentando 152 por 75 Por 63 centímetros Ahí está Clarito La caja Ahí dice La medida Exactamente Lo iba a poner En la gráfica Del video Pero La misma caja Dice la medida Ok Mira Acabe Completamente Wow Beautiful Se te van para acá Para que se pueda ver Mira Por completo Ya Ahí Ya Cero Bien 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 Bien